Bueno, el inicio de este juicio era muy importante, sobre todo, no sólo para toda la ciudadanía, sino también para las abuelas de Plaza de Mayo, ya que si bien acá en Buenos Aires quedó demostrado ante los tribunales, ante la justicia, que hubo un plan sistemático de robo de bebés con la condena ejemplar de 50 años para el dictador Videla y otras condenas muy fuertes para el resto de los implicados, en Córdoba el comienzo de este juicio sería también para determinar la responsabilidad por el secuestro de bebés. Y quienes están incursos en esos delitos, uno de ellos es Benjamín Menéndez, que está siendo juzgado también por otros crímenes. Esta dilación extemporánea no nos parece justa, porque toda dilación es demora y yo creo que llevamos 35 años queriendo la justicia y ahora hay que apurarse, es necesario terminar cuanto antes con la condena de los uniformados y de los civiles cómplices. Y el argumento que se da es de la salud de estos personajes, donde nos consta que es inexistente una imposibilidad de que ellos cumplan con su presencia en tribunales, porque la historia cuenta, y lo hemos probado, que los que estaban enfermos y muriéndose paseaban por la calle Florida en algún momento. Y me refiero al ya muerto Kams, que fue un criminal de la policía en la provincia de Buenos Aires. Luego Macera también, que se negaba a declarar en un juicio que se estaba realizando en Italia, tuvo que venir un psiquiatra a demostrar que estaba plenamente capacitado para hacer por videoconferencia su testimonio, o sea, que salen de su permanencia en cárcel domiciliaria y hacen fiestas, visitan. O sea, hay que dejar de burlarse de la sociedad dándole lugar a estas personas en sus mentiras. No están enfermos, están capacitados y todavía tienen las condiciones mentales para reivindicar sus crímenes y prometer repetirlos si fuera necesario. Yo creo que ahora, en esta realidad democrática que tenemos y con el apoyo del Estado, que eso es muy importante, la situación es la siguiente. A los jueces que están confundidos y apoyan más a los victimarios que a las víctimas, hay que educarlos. Pero los que ideológicamente no están confundidos, sino que tienen esa ideología y la ponen en práctica, hay que sacarlos.